¡Suscríbete a nuestro podcast y descubre cómo puedes mejorar y optimizar tu tienda online de la mano de grandes profesionales! Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Mario Russell, fundador y CEO de TLG Commerce Group, que comprende los negocios de Trilogy y Logicommerce, y con quien hablaremos de temas muy interesantes, especialmente relacionados con tecnología, con CMS y e-commerce. Y para mí es un capítulo especial, pues posiblemente si no fuera por Marius yo no estaría en el mundo del e-commerce. Pues la primera y larga experiencia profesional que tuve en este sector fue con este señor, a quien tengo mucho que agradecer. Marius, buenos días y gracias por participar en e-commerce talks. Buenos días. ¡Qué entrada! ¿Qué te parece? Así que no me queda aire. No, ya, ya, ya. No lo pienso ya. Muy bien, bueno, gracias, gracias. A ti, Marius. Pues la primera pregunta que siempre hacemos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, ¿a qué me dedico? Me dedico a gestionar dos empresas. De hecho, voy a hacer una repuntelación. Bueno, no lo puedes dejar, ¿eh? No hace falta que lo cortes. Vale, lo cortamos. No lo cortes, no lo cortes. Desde los inicios, yo empecé en el 99 creando el software, este software que se llama Logic Commerce, donde mi idea era vender muchas licencias de software a muchos clientes e intentar conseguir negocio en esta área. Por encima de Logic Commerce lo que creé era una capa, diríamos, de servicios con la empresa Trilogy. Sí, pero te puedes imaginar, bueno, y seguro que te acobardas muy bien, en el año 99, pero a posteriori, ¿no? Más o menos cuando entraste tú, que fue 2005, 4, 6, no me acuerdo bien. Bueno, pues era una travesía por el desierto porque la gente tampoco creía mucho en temas de comercio electrónico. Pero bueno, empezó a funcionar, más o menos, gracias a ti, ¿no? Empezó a funcionar la empresa, sobre todo en la parte de Trilogy. Y al estar muy concentrados en el mercado español y al ser muy distinto a los mercados internacionales, pues se reforzó más la parte de agencia que la parte de software, ¿no? Lo estamos hablando, has dicho el 99. Sí, sí, he dicho el 99. Shopify, si no me equivoco, se creó el 2006, 2007. Bueno, y Google el 2001 o algo así. Es decir, no sé si es la primera agencia, perdón, o sea, la primera empresa que creó un SaaS, un CMS, SaaS para e-commerce. O de las primeras a nivel mundial. Bueno, en Estados Unidos, como siempre, van un paso por delante, ¿no? Al final, ellos ya tenían unos cuantos, no me voy a decir que nombres ya, porque no me acuerdo, pero sí que, bueno, no existían de los que existen hoy. Pero en SaaS, en SaaS, ¿eh? No, en SaaS, en SaaS, bueno, en SaaS, yo lo creé en SaaS, bueno, que en esa época se llamaba ASP, Application Service Provider, que al final no dejé de ser un SaaS. Han cambiado el nombre, ahora es más molón, pero al final es lo mismo. Y sí, ya de base se creó los e-commerce en modalidad SaaS y hemos pasado distintas generaciones y versiones hasta llegar a la generación que tenemos hoy en día, que es Headless. ¿Y qué es lo que te motivó? Es decir, en, o sea, esto, ¿no? En el 99, o sea, ¿qué es lo que te llevó? O sea, ¿qué tenías en la cabeza, no? ¿Qué te llevó a montar eso? O sea, ¿qué originó, digamos? O sea, mira, siempre más o menos he emprendido, he intentado generar negocios, me gusta, bueno, de mi familia siempre se han generado negocios con más o menos fortuna, menos que más a lo mejor, pero bueno. Pero bueno, mi abuelo sí que era un emprendedor y le funcionaba muy bien todo lo que había emprendido y supongo que lo llevo un poco en el ADN, ¿no? Y este es el tercer negocio que yo creaba, ¿no? Y había intentado otras cosas, menos o más fortuna, la verdad, que aún no me hubiera funcionado, pero también era muy temporal. Y hasta que llegó, que quería lanzar algo nuevo, lo que veía es lo que se estaba sucediendo en Estados Unidos y como ahí suceden las cosas antes que aquí, diría que aún sigue pasando, ¿no? Pues me fijé en lo que estaba funcionando ahí y yo, por suerte, entré a trabajar en el año 92 en un ISP, un Internet Service Provider, un proveedor de Internet, que en esa época, pues, bueno, había dos o tres. Pues tuve la suerte de entrar en uno muy pequeñito, pero que, bueno, que creció bastante rápido y de ahí salte a otras empresas hasta que creé este negocio, lo que es trilos y los e-commerce, por lo que veía yo en Estados Unidos. Sí, al final estabas en entornos tecnológicos, ¿no? Veías lo que estaba pasando en Estados Unidos, todo lo que estaba ya empezando a crear ahí y llevaste un poco, pues, esto aquí a nivel local. Muy bien. ¿Y cuáles fueron las experiencias y, o sea, los desafíos iniciales, ¿no? A la hora de comercializar una plataforma SP o SaaS de forma tan temprana. Es decir, ¿cuáles fueron las principales dificultades para llevar, digamos, los e-commerce a lo que es hoy y la agencia a lo que es hoy en día? Sí. Mira, déjenme hacer un apunte al final. El nombre de Logic Commerce viene de comercio lógico, porque es que ahora hay alguien que me dice, ¿esto es un software de logística? No. Es, lo que queremos es hacer del software de comercio electrónico de una manera lógica de gestionarlo, ¿no? Y si tenéis la oportunidad de entrar en nuestra página web y ahí veréis una demo, ¿no? De cómo funciona, ¿no? La facilidad, yo creo que es lo que más destacan los clientes. Pero, dicho esto, en esa época la dificultad no era vender Logic Commerce, no era vender Trilogy, venderlo todo, ¿no? O sea, venderlo, que era todo el empaque que iba a servicio más software, todo integrado para poder ofrecer una solución, un one-stop solution, ¿no?, que le llaman para al cliente a que no se tenga que preocupar de temas tecnológicos. En esa época es que solo hablábamos de temas tecnológicos, no se hablaba de temas de marketing tampoco. Y estábamos muy enfocados a ofrecer esta solución tecnológica, solo esta solución tecnológica bajo el paraguas de servicios de Trilogy. Y hasta 2006, 2007, que vino una crisis económica, fue cuando, entonces, despegamos, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a generar dinero, ya paré de meter dinero de mi bolsillo para hacer funcionar la empresa. Y a partir de ahí, pues, sí que empezamos a crecer, 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 bueno, hasta el día de hoy. Claro, ahí, o sea, actualmente puede parecer, pues, normal vender una solución tecnológica SaaS. El mercado entiende los beneficios de tener un SaaS en e-commerce, ¿no?, temas de disponibilidad, temas de olvidarte de problemas técnicos, de actualizaciones, de plugins, ¿no?, pero esto, bueno, ya te hablo de lo que viví yo en su momento. Es decir, cuando se comercializaba la solución, se luchaba, digamos, comercialmente contra soluciones como OS Commerce, luego PrestaShop, ¿no?, con soluciones open source. Realmente lo más complicado era hacer entender que la gente decía, no, no, es que quiero yo, tiene que ser mía, digamos, la solución. No entendía, ¿no?, que el tema es de propiedad en el código, ¿no?, que la aplicación no la pudiera tener montada en un servidor en su almacén, ¿no? Eso había cambiado brutalmente. Y hace poco, te diría, ¿eh?, desde los dos últimos años. Sí, efectivamente. Sí, sí, siempre ha habido esta... Bueno, España es un país muy peculiar en temas de, ya no software de e-commerce, sino en temas de negocios. Yo creo y veo y que, al final, las empresas aquí sobreviven, ¿no?, y podríamos hablar que las empresas fuera de España, no todas, no en todos los países, ¿no?, pero si hablamos de países anglosajones o incluso otros como Alemania y otros países de estos que son mucho más potentes, las empresas son más potentes y ahí no sobreviven, ahí viven, ¿no? Y hay una diferencia, al final, a nivel de márgenes, porque, bueno, el mercado es así y no lo vamos a cambiar, ¿no? En España, por lo que lo gratis es lo mejor. Y esto ha sido una... Esto ha sido verdad durante muchos años, está cambiando un poco la tendencia también, es verdad, pero el gratis es lo mejor y esto es mío y si pasa algo, pues esto es mío, ¿no? O sea, lo que se está demostrando de que el mío, pues, no funciona tan bien como la gente creía. Además, esto mío lo tienes que ir renovando más a menudo porque, bueno, van saliendo versiones y cosas nuevas todo el día y cuando falla un plugin, entonces te tienes que actualizar el add-on, el no sé qué, bueno, la complejidad es mucho más alta, ¿no? Por lo que hemos ido luchando durante todos estos años y sí, tienes razón que a lo mejor entre estos dos, tres últimos años la tendencia ha cambiado completamente de más open source a SaaS, a plataformas más cerradas, pero aún hay, bueno, hay gente que aún se cree mucho la parte de open source, totalmente respetable y además es muy buena opción en según qué casos y no hay una mejor plataforma tampoco. O sea, es que no hay una mejor plataforma ni hay una mejor solución, ¿no? Dependiendo de los casos puede ser mejor una solución u otra, aunque nosotros siempre hemos apostado por una solución SaaS y, bueno, desde el 99, pues que no hemos cambiado además nosotros, ¿no? Hemos sido fieles al pensamiento este de la solución SaaS. Marius, o sea, gestionas una empresa que es LogiCommerce, que es un producto SaaS, pero luego también está la parte de agencia que es Trilogy, ¿no? Y en relación a esto que acabas de comentar un poco, o sea, en Trilogy, ¿qué servicios ofrecéis? ¿Se basa todo en plataforma LogiCommerce? Bueno, aquí sí que... Yo sé la respuesta, ¿eh? Pero tengo que preguntarlo para que no lo compre. Las luchas que tuvimos tú y yo ya, en Trilogy. Tenía yo la razón, ¿eh? Bueno, sí y no. A ver, sí. Y te voy a contestar el por qué sí y por qué no. Bueno, a ver, yo creo que al final tirar, o sea, pensar qué hubiera pasado si la decisión hubiera sido distinta hace 10 años atrás es como impredecible, es imposible. Es que lo hice bien o lo hice mal. No lo sé. La verdad es que nosotros tomamos la decisión, creo que en un punto que, bueno, a lo mejor sí que ha sido un poco tarde, pero también la empresa te lleva hacia... La empresa y el mercado, y los mercados a los que estamos, pues te lleva... Sí, la empresa te gobierna al final, es decir, no solo los mercados, ¿no? Sí, sí, es verdad. Por lo que hasta el 2018 nosotros éramos una Trilogy, era una monosolución, diríamos, ¿eh? Éramos solo... damos soluciones sobre los e-commerce. Por lo bueno y por lo malo. Y tenemos muchos clientes que llevan muchísimos años con nosotros. Yo creo que esto es lo mejor que tenemos. Los clientes que entran en Trilogy y los e-commerce están muchísimos años con nosotros. Bueno, pues coño, algo bien debemos estar haciendo, ¿no? Sí, sí, existiendo cada vez, apareciendo cada vez durante todos estos años nuevas plataformas, ¿no? Muchas plataformas, muchas agencias, muchas alternativas que antes no existían. Efectivamente, sí, sí. Y la mayoría de las agencias han sido multiplataforma y nosotros no. Nosotros ahí, con un tren de vapor, sin parar, pero siempre fieles a los e-commerce, ¿no? Pero sí que llegamos a un punto que, de hecho, desde 2012 o 2013 ya queríamos hacer una nueva versión de los e-commerce que fuera abierta para que otras agencias o clientes pudieran usarla, diríamos, y gestionarla. Pero, bueno, al final seguimos con el roadmap que teníamos, más que nada por el tipo de cliente que en esa época teníamos, ¿no? Bueno, llegó el 2018. Teníamos que hacer un replanteamiento del software. Porque, bueno, cada más o menos 10 años tienes que hacer un replatforming general de todo, ¿no? Porque tienes que actualizarlo a la nueva tecnología, cosas nuevas que aparecen. Y ahí fue cuando decidimos que deberíamos abrir los e-commerce al mercado completamente. Y la agencia también se debería abrir a otras plataformas. Por lo que los e-commerce iba a buscar competencia de Trilogy y Trilogy iba a buscar competidores de los e-commerce, ¿vale? Y fue en ese momento cuando nos abrimos al mercado a multiplataforma, en Trilogy, y en los e-commerce empezamos a desarrollar la nueva generación del software, ¿no? Este, Headless, Java y lo que sea. Y, pero aquí, Trilogy, empezamos a ofrecer, pues, otras soluciones, como PrestaShop, Bitex, Magentos, pues, yo qué sé, lo que sea, después Shopify y más soluciones que estamos ofreciendo hasta llegar ahora a ser partner oficial también de Commerce Tools, ¿no? Por lo que ahora somos competencia, o sea, bueno, no somos competencia, pero al final son servicios y producto, pero Trilogy tiene otras plataformas y Trilogy ofrece un servicio, una plataforma que el cliente requiera. Si se deja asesorar, lógicamente, si entra en los parámetros, pues, también asesoramos y damos a la opción de los e-commerce, pero le damos dos o tres opciones y el cliente al final escoja. Queremos ser agnósticos a esto, ¿no? Si entro en cliente, es que yo quiero esta plataforma, o ya no discutimos. Nosotros al final somos empresarios de servicios, tú quieres esta plataforma, nosotros te la ofrecemos y te la implantamos también como la otra. Y los e-commerce, pues, ya tiene competidores también de Trilogy en la casa, por lo que ya también ofrece... Bueno, si ya tenéis, ahí existen agencias, que es Trilogy, que ofrecen la implementación de los e-commerce. O sea, en España, fuera de España... De momento en España, de momento solo en España. Bueno, claro, el dinero es muy limitado en casa. O sea, nosotros no tenemos... Esto es un tema interesante, esto es un tema interesante que ahora comentaremos. No tenemos inversión, ¿no? Por lo que hemos llegado hasta aquí con nuestros propios recursos. Nunca hemos tenido inversión. Si hubiéramos tenido inversión, a lo mejor seríamos ahora un gigante. Pero, bueno, mira... O no. O no. O hubiéramos desaparecido. Habrías pesado por algún lay-off, ¿no? Sí, por ejemplo, seguro que sí. Y, mira, de esta forma, pues bueno, vamos tirando adelante, pero lo mejor es con la gente que tenemos, ¿no? En casa. La gente están... Los trabajadores están muchos años con nosotros. ¿Y la oficina dónde la tenéis? La sede central está en igualada. En igualada. La sede central está en igualada. Y tú ahora estás en Barcelona. Yo estoy en Barcelona, sí. Y ahora vivo en Barcelona porque, bueno, fui a vivir afuera, abrimos trilogy en Hong Kong y China y tal, y después justo volví hace cuatro años. Mira, ahora, en junio. Esto da para cinco podcasts, creo, ¿no? Sí, China va para cinco más. Fue la primera, solo para comentar algún tema, ¿no? Creo que fue la primera plataforma e-commerce hospedada en... No sé si era en Asia o en China. En China. En China, sí. Bueno, yo... Creo que sí que soy el primero. Bueno, porque es que hubo unos... Tú sí lo dices convencido. Ya está. Claro, sí, sí, claro. Hubieron unos que ahora, nada, hace quince días... Lo sé, lo sé. ...primero SaaS en entrar en China. Oye, chico, pues no. Mira, o sea, hay dos como mínimo antes que tú. Uno, los e-commerce. Y dos, Salesforce, ¿vale? O sea, yo primero que Salesforce. Si habían antes a alguien más... Esto ya lo desconozco, pero para ir ahí diciendo que sois los primeros... Oye, chico, ponte tranquilónen porque no, ¿vale? Nosotros fuimos antes que tú y Salesforce fueron antes que tú. O sea, que aventurarse y decir que eres el primero en algo en este mundo... Oye, lo único que a estas empresas como tienen mucho dinero y van al marketing ahí a fondo y tal y se lo creen todo lo que ellos dicen, pues... Sí, seguramente no lo sabían, ¿no? Es decir, ¿por qué, no? Pero, tío, 2023, decir que eres el primero que entras en China en solución SaaS, hombre. Hombre, hostia. Ya me entiendes, ¿no? Porque has fui a la azúcar, sí, sí, sí. Entonces, espérate, que no nos perdamos. Vale, tenemos LogiCommerce. LogiCommerce es un SaaS para e-commerce que puede implementar la principal agencia, ¿no? Que tiene que es Trilogy, pero también otras agencias. Y por el otro lado tenemos Trilogy, que es una agencia e-commerce ubicada en Igualada, pero que da, ¿no? Entiendo que también pues da servicios en China, en Igualada. Creo que teníais también otras representaciones fuera, Marius. Sí, sí, tenemos gente al final que está viviendo en distintas ubicaciones. En España, por ejemplo, tenemos un business center en Madrid, que tenemos aquí en Barcelona, y después tenemos oficinas en Shanghái, ¿no? Tenemos una delegación también en Hong Kong. Pues, prestar servicios, digamos, tanto en España, en Europa y en Asia. Por eso, pues, la agencia que es Trilogy, que puede implementar LogiCommerce, puede implementar en cualquier otra, digamos, plataforma de las más conocidas que hay en el mercado. ¿Cuáles son los principales clientes que están utilizando actualmente LogiCommerce? Un poco para quien no conozca la plataforma, es decir, no estamos hablando de una solución residual, de una solución pequeñita, ¿no? Porque, como decías, no hay inversión, ¿no? Eso no quiere decir que no tener inversión no sea una gran plataforma para hacernos una idea. ¿Cuáles son los principales clientes o clientes que te gustaría, digamos, destacar que utilizan actualmente la plataforma? Sí, a ver, hombre, siempre todo el mundo destaca a los clientes que a todo el mundo les suena, ¿no? Pero tenemos clientes que son más pequeños, medianos, grandes, en distintos sectores. La verdad es que nosotros siempre hemos penetrado muy bien en el sector de moda en general. Incluso te diría dentro del sector de moda en zapatos. La verdad es que en zapatos tenemos muchísimos clientes, ¿no? En esa subárea. Pero tenemos en todos los sectores. Mira, te voy a empezar por grandes marcas como puede ser Audi o Volkswagen. O sea, me voy a un extremo que no tiene nada que ver con el fashion, ¿no? Aunque sí que es merchandising o también, bueno, el patinete de Audi, etc. Tenemos a Nestlé, otra gran marca, ¿vale? Una solución B2B. Pero después si nos vamos a las marcas más fashion, más conocidas en este sentido, pues Gap. Para la parte de España. Portugal, SOS, Múnich, Duo, Zapaterías Casas, Aro, Vialis. Mira, por ejemplo, todos ellos tenían otras soluciones open source. Tenían agentes, prestashops, Word, WooCommerce, no sé qué. Y se han migrado todo a los e-commerce, ¿no? Por la estabilidad. O sea, lo que da a los e-commerce es estabilidad. Funciona. No te tienes que preocupar. Se integra con el ERP. Y la mayoría de estos clientes lo que buscan es esto, ¿no? Una integración perfecta con todos los elementos, ¿no? Pero bueno, también... Y dormir tranquilos, ¿no? Es decir, cuando entrevisté a... Creo que fue a Marius, cliente de e-commerce manager, responsable digital de Múnich, ¿no? El que ha pasado por una odisea y por plataformas open source, ¿no? Decía, al final lo que valoras, ¿no? Estas marcas es vivir tranquilo, especialmente a partir del COVID. Cuando hubieron también muchas puntas de tráfico, ¿no? Muchas plataformas que no aguantaban todos esos procesos, todos esos pedidos, ¿no? Yo creo que ese fue un momento, digamos, importante en cuanto a que, hey, queremos algo que no tiene que hacer grandes maravillas que puede hacer las los e-commerce, ¿no? Pero que funcione. O sea, es decir, esos mínimos que teóricamente todo el mundo debería cumplir, que es que si hay tráfico, que aguante, que si hay pedidos, pues que los procese, que si hay una integración con un RP, pues que lo mande, que si llamo o abro un ticket, que alguien me responda, ¿no? Pues eso que parecía... Pues no, no es tan fácil encontrarlo, ¿no? No, no es tan fácil encontrarlo. Nosotros lo... Es lo mínimo, ¿no? Que nosotros... Y garantizamos al cliente lo que dices, ¿no? Y que si llamas hay alguien, nosotros estamos ahí. Nosotros somos de aquí y damos soporte a las empresas de aquí. Si hay algo, pues nos pueden llamar. Algo que decías, el tema de tráfico. Es que, mira, me va bien para... Mira, para hacer un apunte yo creo que es interesante, ¿no? Y yo, bueno, y tú lo viste muy bien, además, ¿no? Mediamar, que era cliente nuestro. Y Mediamar, bueno, entró un poco... Bueno, así por casualidad, diríamos, ¿no? Como todo, pero... Y vino para estar con nosotros seis meses. Y tú estabas en tríos en esa época, ¿no? Estuvo por seis meses. Después llegaron los seis meses porque se tenían que enganchar a la plataforma alemana. Pero, bueno, los alemanes al final con su mega plataforma, pues no la podían, bueno, pues terminar o levantar o ya no sé qué era. Bueno, llegaron seis meses más, seis meses más. Después dijeron, oye, chicos, a full con vosotros. Y tal, bueno, hasta llegar a ser uno de los e-commerce más grandes en España, incluso en Europa, ¿no? Y en uno de los días sin IVA, te acordarás muy bien, a los inicios del día sin IVA, que era una locura, se hizo, si no recuerdo mal, nos hicieron una previsión de que habrían unos 30.000 clics simultáneos. Y nosotros me acuerdo que hicimos una dimensión de la plataforma para 50.000 clics, ¿ok? ¿Qué pasó? Pues que no fueron 50.000, ni 30.000, sino fueron 100.000. Se dobló lo que nosotros habíamos incluso sobredimensionado en base a sus previsiones que ya eran sobredimensionadas. Pero, claro, cayó la plataforma. Pues cayó y, bueno, ahí luchando para caer. Sí, sí, claro, 100.000 clics. Es que hay la gente ahí como loca para conseguir los descuentos del sin IVA, ¿no? Bueno, ese día me acuerdo, sufrimos todos y mucho, pero, bueno, al final, pues aprendimos, aprendimos. Pero, bueno, tampoco no fue culpa de la plataforma, ¿verdad? Contra 100.000 clics no hay nadie que pueda, o sea, si no lo tienes previsto, es imposible, ¿no? Pero, bueno, al final, la plataforma después aguantó y para el día sin IVA siguiente, pues se hicieron, creo que la dimensión era para los 200.000 clics simultáneos y ahí entraron 100.000 clics simultáneos. O sea, que tenemos uno de los récords, ahí creo, de clics simultáneos en la plataforma Logic Commerce. Por lo que si alguien viene un cliente y me dice, oye, pero esta plataforma es estable, bueno, estable, robusta y potente. A ver quién aguanta hoy en día 100.000 clics. Pues que, pues que, ya no hay 100.000 clics hoy en día, las cosas han cambiado, ¿no? Pero, bueno, esto es otro cliente que tuvimos desde mucho, desde hace tiempo. Pero siguiendo un poco con las marcas, pues tenemos más... O los primeros Black Friday y Marius también, ¿no? Es decir, los primeros fueron, especialmente el primer y segundo año, fue también una bestialidad, ¿no? Ahora es más controlado, ¿no? Pero... Sí, sí. No, a ver, y al final, marcas españolas grandes como SOS, ¿no? O Ierse o Muni, que he comentado antes, que están creciendo muchísimo, llevan más de 13 años con nosotros o 14 ya, con la misma plataforma, con la misma plataforma. No han tenido que hacer un replatforming. Bueno, esto yo creo que al final cuenta, ¿no? Funciona, puede ser mejor, claro. Pero el dinero es limitado, ¿no? Y vamos haciendo lo que nuestros clientes nos piden y vamos avanzando. Este tema es uno de los que me gustaría hablar, ¿no? Porque cómo, o sea, cómo se hace para... Es decir, Tealogy y los eCommerce, Tealogy Commerce Group, es una empresa que no tiene financiación externa y está compitiendo actualmente en el mercado con bestias. Es decir, con bestias, cargadas de millones, con SaaS, que actualmente están con mucha fuerza, como Shopify, como eCommerce, que son amigos en la parte de agencia. No son enemigos en ningún caso, ¿no? Pero sí que son competidores. Vitex, o sea, plataformas que entran, que tienen mucho dinero, que tienen una capacidad de desarrollo brutal, de desarrollo, de comercialización, ¿no? Pero, o sea, cómo una plataforma local puede competir contra estas bestias, ¿no? Puede desarrollar un producto como el que tenéis, sin financiación externa, sobrevivir y competir como lo estáis haciendo. ¿Cómo se hace eso? Si sabes responderlo, ¿no? Porque igual no te das cuenta, ¿no? Pero eso cómo se hace. ¿Qué hacéis, digamos, o qué habéis hecho para poder competir? Hostia, pues es verdad que una buena pregunta que no sé responder, ¿eh? Ha sido larga, además. Es que no lo sé. Bueno, a ver, las personas. Esto es lo primero. Tenemos un equipo técnico que es brutal. Porque es que esto es la verdad. Es que sin ellos no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Mucho ingenio. Metemos, bueno, como no tenemos dinero, al final haces funcionar el coco más, ¿no? A nivel de desarrollar cosas más eficientemente, que funcionen bien desde la primera, pero además a nivel de marketing, buscar acciones de marketing que no te cuesten mucho dinero porque al final no tenemos dinero, ¿no? Por lo que nuestros clientes nos traen clientes. Esto también es una de las cosas buenas que tenemos, ¿no? Y esto quiere decir que los clientes están buenos. Mira, por cierto, en Capterra salimos ya ahora con un 4,8. Bueno, los clientes están, en general, están contentos. Podemos mejorar, como todas las empresas, pero estamos ahí, que es lo más importante. Pero esta nueva generación de los e-commerce con arquitectura headless se empezó a diseñar y nadie hablaba de headless. Pero, bueno, siempre llevábamos 23 años. Bueno, ahora 23, pero entonces llevábamos 18 o 19 años en e-commerce. Algo creo que sabemos, creo que algo sabemos de tecnología, algo sabemos de e-commerce, algo sabemos de SaaS, ¿no? Y esto, pues, y otra cosa, todas estas personas llevan muchísimos años en la empresa. Por lo que no es gente nueva que no sabe de qué va esto. Hombre, lógicamente hay gente nueva, pero es que hay una base de gente que lleva muchos años en la empresa y que tiene un conocimiento, pues, muy alto, ¿no? ¿Cuántos desarrolladores tenéis actualmente, más o menos, en la parte de los e-commerce? Pues, yo te diría que ahora mismo 13. Claro, después dices, no sé, creo que un día escuché que en Vitex eran 2.500 o algo así, desarrolladores. ¿Qué haces con 2.500? Y, bueno, claro, eso lo pregunta Xavi. ¿Cómo lo gestiones eso, no? El director de IT. Y te digo, oye, 2.500, ¿pero qué hacen? Oye, pero que me den, no sé, 10. ¿Qué? Nosotros hacemos maravillas. Y es verdad, nosotros hacemos maravillas con cada persona, ¿no? Porque las personas desarrollan muy bien. Hay quien nos esté escuchando, para quien quiera conocer más sobre la plataforma, aparte de ir a logicommerce.com, hay un, creo que era un webinar del amigo Jordi, de Jordi Ordóñez, donde, ¿no? Donde explica, y creo que es junto a ti, no sé si es él solo junto a ti, no me acuerdo, que explica todo el back-office, ¿no? Y parte de funcionalidades, ¿puede ser o lo estoy soñando? Sí, con Xavi, además lo hace con Xavi Leoz, que es el que le hace todo un repaso de todas las funcionalidades. Una buena chapa ahí, seguro, Xavi, ¿no? Sí, hay chapa ahí, chapa dura, ¿eh? Bien, bien, pues os animo a la gente a verlo, porque ahora pensaréis, ¿no? 13 desarrolladores o lo que sea, dirá, coño, esto no. Será una cosa como muy simple o que tendrá pocas funcionalidades o tal, pero no, ni mucho menos, ¿no? Si veis el back-office veis que tiene, aparte de un diseño muy intuitivo, muy fácil, unas cosas que comentaba del lógico, ¿no? Es decir, y visual. Y por otra parte, creo que bastantes funcionalidades, es decir, porque ahí creo que una de las cosas versus marketplace que son complicadas a nivel de desarrollo será todo el mundo de apps, extensiones y funcionalidades accesorias al core, ¿no? De la aplicación. ¿Cómo tenéis esta parte, Marius, a nivel de terceros, por ejemplo? Sí. Este era el problema que tenían los e-commerce hasta esta nueva generación, ¿no? Que era un producto cerrado. El objetivo era abrirlo, no solo a que otras agencias o clientes lo pudieran gestionar, programar, etcétera, sino que también, pues, plugins externos se pudieran conectar de una forma fácil y sencilla, ¿no? Pues esto es lo que hemos conseguido. Pero hay una cosa que nosotros creemos que es lo más importante, ¿no? Hay funcionalidades que deben ser nativas. No sé, por ejemplo. El sistema es multidominio, es multisede de facturación, con multimoneda, con multimoneda de facturación. No es multimoneda de conversión, que también, sino de facturación. Y así ya lo teníais, creo que antes, que esta versión, estas funcionalidades, ¿no o no? No todas. Tenía alguna, bueno, alguna dificultad en llegar a un punto más avanzado, pero ahora con la nueva generación se aprovechó para rehacer toda esta base y poder ofrecer todo esto de un modo nativo, ¿no? Por lo que tú puedes tener una sede en España, donde hay factures en euros, digamos, para toda Europa. Después tengo una en Inglaterra con Pounds, y después tengo una en Estados Unidos con dólares, y además, pues ahí, con dólares canadienses, y también que ataco al mercado sudamericano con cada una de las monedas. Y puedo hacer facturación en múltiples monedas, incluso definir precio por moneda. Y, bueno, es decir, si quiere decir que es un cambio automático o no, o que es poner un precio fijo, ¿no? Con multiimpuestos, con multilogística, con distintos centros de logística y almacenes todos ligados entre ellos, todo trazado a través de los distintos canales y junto a la plataforma B2B, que también controla muy bien toda la parte de B2B. Bueno, o sea, al final la verdad es que es un monstruo de herramienta. Y conectado con ERPs, con CRMs, con todo, ¿no? Y aquí sí que la parte de plugins, que es lo más abierto ahora, cualquier persona se puede integrar con LogiCommerce, sea un plugin o sea una base de datos externa, a través de todas las APIs o los frameworks que tenemos, ¿no? Lógicamente, pues, DoFinder fue, yo creo que, yo creo que el primer plugin que se hizo en casa, ¿eh? En esta nueva generación, yo creo que fue DoFinder. Fue el primero que hicimos, vamos a hacer la primera conexión, vamos a hacer DoFinder. Después hicimos sistemas de pago, como Servered y tal, y no sé qué, pero ahora los terceros ya se están integrando con LogiCommerce. Entonces tenéis vosotros una API pública que nos pueden desarrollar en módulo. Sí, ahí hablas, APIs, frameworks, la documentación y tal, y nosotros damos pleno soporte a que los terceros desarrollen con LogiCommerce. Ahora mismo estamos en un punto ya, puedo decirte, porque abrimos, o sea, abrimos hace un año, más o menos, una nueva generación, pero le implantamos a clientes actuales, ¿vale? Que tenemos, bueno, que llevan muchos años con nosotros, más de 15, y hay uno que ya está, lleva casi 20, y hicimos las pruebas con ellos, funcionó, empezamos a hacer, pues, implantaciones y migraciones, y hace seis meses, más o menos, abrimos ya plenamente al mercado, y ahora te diría que estamos ya conectados con todos los plugins, como mínimo, los más conocidos y más usados en España, y más, pero también para China y el mercado del sudeste asiático también ya tenemos. Con 13 técnicos. es un perdón acojonante, ¿no? Porque me parece una locura, ¿no? Y no hay que más funciona, quiero decir que no, no desarrollan en back office, ¿no? Sino que hay e-commerce, e-commerce, como has comentado, la pregunta que te hacía, Clientes que utilizaban, que son grandes, que tienen cierta complejidad, entornos B2B, has comentado también, con integraciones con RP, ¿no? Entonces, pues me parece una, me parece una, una barbaridad, ¿no? Bueno, tenéis que ver, ahora que hablabas de esto, es que no me quiero olvidar, bueno, por ejemplo, Eureka Kids lanzamos hace, no me acuerdo, bueno, casi un año, a lo mejor, lanzamos con Eureka Kids, venían de una plataforma hecha medida y tal, o sea, al final también la gente se migra de estas plataformas, y ahora una plataforma muy chula, además, del mundo del juguete, pero, si tenéis tiempo, tenéis que ir a ver la, el personalizador de Carmina Shoemaker, que es realmente espectacular, y esto es la, la, la fuerza, yo creo que de ahí se puede determinar la fuerza que tienen los e-commerce, primero, para hacer integraciones con softwares de 3D y tal, es, la verdad es que es increíble, pero como puedes personalizar un zapato, no sé, ese zapato lo puedes personalizar en 200 puntos, es algo increíble, y se van renderizando las imágenes, y vas viendo el resultado final del zapato, y todo esto, lo que pasa todo por detrás, que es la combinación, es de las opciones, subopciones, colores, todo esto, esto sucede en los e-commerce, ¿no? Que es, se considera que es uno de los personalizadores más avanzados que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Incluso la gente del, del rendering este de 3D, ellos dicen que es el más avanzado que ellos tienen, y es el más avanzado que ellos conocen en el mercado, y esto está desarrollado bajo la plataforma de los e-commerce. Sí, sí, Carmen Schumacher, os animo también a que lo veáis, no solo, la parte del personalizador que es espectacular, ¿no? Si no es un e-commerce, el otro día hablando con, no sé cuándo fui, coincidí con el e-commerce manager, con, con, con Miquel, creo que en e-show, ¿no? me estuvo compartiendo algunos datos de, claro, yo había perdido un poco el, el caminero Schumacher en cuanto a volumen y crecimiento, ¿no? Me compartió algunos datos, y pensé que me tomaba pelo, ¿no? Es decir, realmente han crecido los últimos años una, una barbaridad, y mucho creo que también en Estados Unidos, el tema que comentabas de multitienda, multifacturación, multi almacén, multipollos, varios que tienen, que tienen por ahí, ¿no? Y, efectivamente es un caso, un caso muy interesante. Y en China. Y también, claro, el tipo de producto, Son zapatos, ¿no? Que tranquilamente te pueden costar 800, mil y más, ¿no? Sí, 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 ellos están utilizando los e-commerce también para vender directamente en China, ¿no? La solución que tienen los e-commerce para vender en el mercado chino, pues es muy buena también, porque ya no solo por los plugins que te puede venir instalado, preinstalado, ¿eh? Aparte de WeChat Pay, Alipay, UnionPay, sino también por la facilidad de integrar tu e-commerce dentro de un WeChat Store, o de incluso, por ejemplo, WeChat Mini Program, en Crossborder o incluso en Domestic, o sea, al final la opción de los e-commerce en este apartado también es muy polivalente. Eso ya te invito ahora, Marius, para más adelante, dentro de unos meses, a hacer un capítulo específico en temas de China, que seguro que estás muy al día, ¿no? Y ahí tienes mucha experiencia. Pero bueno, sí, el Persona Cero es muy chulo, solamente vamos a ver la tienda, y como he comentado también en el vídeo que corre por ahí del señor Ordóñez, en donde junto a Xavi Liéo, CTO de los e-commerce, pues, enseñan todos los intríngulis de la plataforma. Proyecciones para los e-commerce. ¿Dónde ves los e-commerce en los próximos cinco años? En cinco años volvemos a hablar y volvemos a ver qué hemos dicho. Sí, sí. O ya no hablo contigo. Exactamente. Estás así, no sé, hablando igual con, si te dejan los inversores, ¿no? Bueno, no tenemos inversión de momento. ¿En cinco años? Sí. ¿A ver si de dónde ves los e-commerce? Mira, es un, la verdad es que es un tema que lleva en la mesa muchos años. Muchos, pero muchos no es de dos, desde hace dos o tres, sino cinco o diez, o hace muchos años, ¿no? Ya sabes, bueno, el mundo, la gente que conoce cómo funciona el mundo de las inversiones, pues, ya sabe que todo tiene pros y contras, ¿no? La parte pro, pues ya más o menos la conoces, tienes dinero para poder crecer, y para poder invertir en marketing y en desarrollo del producto, que al final es donde se necesita el dinero. Pero casi que más en marketing, ¿no? Sí. Hoy en día sí, hoy en día sí, porque además con nuestros productos que tampoco necesitamos hacer mucho más, sí que tenemos un ropa. Fichas 13 más y ya lo petas, es decir, con 26. No, 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 solamente a marketing, Lo único que también a nivel de plataforma, cuando entras en un mercado nuevo, y ahora me voy a Argentina para poner un mercado, bueno, tienes que hacer como mínimo las integraciones, si el tercero no lo quiere hacer, con los locales, o sea, sistemas de pago local, Que el Movex, el otro sistema, que no acuerdo cómo se llama, ¿vale? Que son dos grandes que hay ahí, ¿no? Pues si entras en distintos mercados, pues tienes que hacer estas conexiones, porque al final tampoco cuesta tanto, o sea, es que nos cuesta una semana, tampoco nos cuesta muchísimo hacer una integración en este sentido, ¿no? Por lo que, bueno, al final es dinero para marketing. No, no, no estamos ahora mismo buscando inversión, queremos tener una plataforma estabilizada, pero si llega, oye, estoy por aquí, si alguien quiere, oye, podemos hablar, pero lo que queremos ahora es estabilizar, bueno, estabilizar, lo está, pero crecer un poco más con los recursos propios, ahora con esta nueva generación, y aprovecho, aprovecho para, porque mira, el viernes, jueves, viernes, o sea, hace cuatro días, lanzamos una versión nueva, una versión nueva de Logic Commerce, versión, me refiero a que ahora tenemos, antes solo teníamos un producto, con muchos addons, y ahora lo que hemos hecho es dos productos, ¿vale? un producto más pequeño que le llamamos Growth, y después el producto que tenemos hasta la fecha, es exactamente el mismo, que es la versión Business, ¿ok? donde nos queremos acercar a un público que quiera probar la solución, que facture menos a nivel online que los clientes que tenemos hasta la fecha, porque creemos ahí que podemos conseguir una buena base de clientes, y que a medida que vayan creciendo, pues puedan crecer y llegar hasta la versión Business, que es lo que tienen todos nuestros clientes, ¿no? La nueva versión además sale con un precio muy competitivo de 39 euros, y ahí, mira, otra cosa que estamos siempre en contra, pues mira, ahora hemos lanzado a Revenue Share, un precio de un Revenue Share, más un precio por transacción, mucho más barato que toda nuestra competencia, y sin compromiso, de... Y sin compromiso, no hay... Sin compromiso, si no te gusta te vas mañana, o sea, no hay problema, nosotros no queremos, si alguien que no está contento con nosotros, oye, que se vaya, la puerta está igual de abierta para venir y entrar en la plataforma, como para salirse, además nos hemos integrado con una solución, bueno, de hecho lo han hecho ellos, una solución que se llama NextCart, que lo que te permite es hacer migraciones de datos en pocos clics, ¿vale? Te expo que los datos que tú tienes de cualquier plataforma, pum, y te los trae a los e-commerce, y de igual forma de los e-commerce a donde sea, ¿vale? Por lo que estamos abiertos, somos transparentes, los precios están ahí, se han publicado, no nos escondemos de lo que tenemos, mira, yo reto, yo reto a casi todo el mundo, a que compare los e-commerce, y se vaya, por ejemplo, al apartado de funcionalidades, que las tenemos todas ahí escritas, yo creo que aún nos descuidamos alguna, y que lo compare, y que busque esto en otras plataformas, a ver si lo encuentran, que lo busquen, a ver si lo encuentran, porque te digo que no lo van a encontrar, nosotros somos transparentes, y es lo que buscamos. Y a nivel, ¿para quién es los e-commerce, Porque lo que entiendo, es decir, hay una versión growth, que es para empresas más pequeñas, luego la versión business, empresas un poco más grandes, pero ¿cuál es el target? Es decir, ¿quién es el target ideal, a nivel de volumen, Entiendo que los sectores serán más o menos todos, porque también has comentado temas de tanto B2B como B2C, ¿para quién es los e-commerce? Que nos esté escuchando, para que vean si puede ser una solución, para ellos o no, ¿qué volumen de facturación he requerido o no? Mira, con la nueva versión growth, ya puedes empezar por facturación cero, si quieres empezar en el mundo del e-commerce, pues ahora los e-commerce ya te lo permiten, de una forma mucho más económica. 39 euros, más una parte de, digamos, de remedio. Y te permite crecer, bueno, y te permite crecer tanto como quieras, a nivel de facturación, o sea, después sí que la tenemos limitada, básicamente, a nivel de funcionalidades B2B. Si necesitas funcionalidades B2B, ahí sí que tienes que ir a la versión business, o tienes que tener dos seres de facturación, o tres seres de facturación, o tengo, pues entonces sí, aquí sí que tienes que ir a la versión business. Y me atrevo a decirte, de que más o menos la frontera entre la versión growth, y la versión business, ¿de acuerdo? está alrededor de los 400.000, 450.000, y esto es cogerlo también muy en pinzas, por el hecho de que dependiendo del sector, pues la facturación anual esta que te hablo, ¿vale? puede variar, ¿vale? Y esto es... Claro, también por el tema de márgenes, entiendo, ¿no? No es lo mismo una marca de moda, con marca propia, que en electrónica de consumo, donde los márgenes son mucho más... Lo único que sí que te puede darse cuenta es que nosotros estamos ofreciendo el TCO más bajo, ¿eh? El de mercado, el total cost of ownership que dicen, ¿vale? Pues el TCO este, el porcentaje que nosotros hacemos el cálculo para el cliente, cuando se va a la versión business, porque realmente es muy bajo, mira, tenemos un cliente que está al 0,04%, es que... ¡Guau! Es increíble. Igual tendréis que subir las tarifas a ese, ¿no? Sí, yo creo que eso. Tengo que subir un poquito, ahí tenemos que subir un poco. Sí, sí. ya está muy bien, porque puede ser normalmente... Abro yo de datos que yo tengo en la cabeza, 2, 3, 4, 5%, ¿podrían ser porcentajes normales? Es que... Antes se movían estos porcentajes, yo creo que antes sí, pero ha cambiado mucho, ¿eh? La situación en el mercado. Ahora que más competencia, ¿no? Más agentes y tal, entiendo que eso baja. Sí. Bueno, y nuestra competencia que va regalando licencias, regala precios, y regala lo que sea para ganar a los clientes, para poder entrar en este mercado, y nosotros no podemos, nosotros nunca lo hemos hecho, y nosotros no podemos, pero sí que se están bajando los TCOs, y bueno, estás alrededor de, dependiendo del sector, al final también depende del sector, ¿vale? En moda siempre el TCOs es más alto, porque tienes mucho más tráfico de marca, y tráfico del sector en sí. Y márgenes en el producto, si tú fabricas, si vendes directamente al cliente final. Joyería, todo esto también está en TCOs más altos, ahí sí que podemos estar del 2, 3%, puedes bajar, todo lo que baje de 2, 1,5, pues es un porcentaje bueno, y después puedes ir, pues dependiendo del sector, y bajar hasta, es un 0,0, no sé qué, qué ridículo para sectores B2B, hasta había hablado de un sector B2B, ¿ok? Por lo que el abanico, dependiendo del sector, pues tienes que tener un TCO más o menos en la cabeza. Muy bien. Entendido, entendido, Mario. Consejos para emprendedores, ya dejando un poco ya temas de e-commerce y plataforma, que creo que ha quedado bastante claro el potencial de la herramienta, para quién es, un poco los costes, funcionalidades, como hemos comentado, quien quiera saber más, pues que vaya directamente a logicommerce.com, o también pueden ir a ver la agencia que sea en trilogic.com, pero con todo lo que has vivido, y que no es poco, ¿no? ¿Qué consejos tienes para emprendedores que quieran empezar ahora a montar algo, en, digamos, en el sector e-commerce? Y ya no hablando sobre tecnológica, sino ya más hablando, Para gente que quiere empezar a montar un poco, su tienda online, que igual tiene un negocio físico, ¿no? Y que aún no tiene tienda, que quedan pocos, pero aún quedan unos cuantos. ¿Qué consejos darías, para que no se peguen por tazos varios, como sabemos que pasa? Un emprendedor en general, ¿no? Sí. Que no lo haga en España. No. Es que va a ir a otro lado. Aquí está todo complicado. Aquí está todo muy complicado. Ese es un titular, ¿eh, Marius? No. Es un titular. No, pero, bueno, es que escuché a, es que no sé cómo se llama el chico ese, que también le hacían una entrevista por la radio, y yo también lo decía, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía él. Es verdad, es un país, es difícil, es complicado. Aquí empiezas a pagar impuestos, antes no has generado nada, ¿no? Y ahora pagas impuestos, y nos van subiendo impuestos, que llevábamos unos años que van subiendo impuestos. Y la tendencia parece que será esta. Sí, sí, o sea, van subiendo todos los impuestos. No se han olvidado de ninguno, ¿vale? Y que, pues, ¿qué están haciendo? Pues, están ahogando más a las empresas, como nosotros, que no tenemos financiación ni nada, tampoco la necesitamos. Esas que generan, que generan muchos. Entre trilogy y logicommerce, tenemos sesenta y poco, pocas personas trabajando sesenta. Son sesenta, oye, son sesenta salarios. Oye, cuesta mucho, ¿eh? Pagar sesenta salarios a final de mes. Y te van poniendo, pues, más presión, por aquí, por allí, por ahí, por ahí, bueno, oye, aquí al final es que yo estoy trabajando solo para el gobierno, pero nosotros, ¿qué? Es que, está complicado, ¿no? Pero bueno, si aún así, Luis, crees que, tu idea y tu negocio va a ser rompedor, pues, persistencia. Persistencia. Es lo único que... Y paciencia. Persistencia y paciencia. Y creer en el objetivo. Y aquí sí que, no puedo hablar por experiencia propia, porque del 99 al 2005 o 2006, pues, fue una travesía por el desierto, creer mucho en la idea. Y durante ese tiempo, pues, la verdad es que pensé muchas veces en abandonar. Incluso me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos que pintaba súper bien. Y dije que no, al final para quedarme aquí con mi empresa, he pensado, hosti, es como... como no me funciona esto, es que me suicido. Me suicido. Y no, no, mira, al final, pues, muy contento de conseguir lo que hemos conseguido hasta la fecha, donde hemos llegado. Y, bueno, una pesa sólida, vamos avanzando, somos conocidos, trilogy, los e-commerce menos, porque lo hemos lanzado hace poco, pero trilogy, si se cada vez somos más conocidos. Y, nada, y ahora, a conquistar otros países poco a poco, en lógico. ¿Eso está en el plan? O sea, ¿hay un plan de expansión, mercados internacionales, para producto? Sí, Sudamérica, yo creo que ahora va a ser el siguiente. Bueno, primero, queremos hacer un nuevo esfuerzo en el mercado del sudeste asiático, porque la nueva herramienta ya está, además, integrada con sistemas de pago, básicamente, del sudeste asiático y China, pero, sino también ahora en Sudamérica, porque, bueno, por el idioma, primero, porque hay muy buenas oportunidades, tenemos algunas agencias competidoras, tendríamos de trilogy si estuvieran en España, pero que están ahí y tal, que se han interesado en los e-commerce, y que creemos que, bueno, que podríamos empezar en Sudamérica. Pero, paso a paso, poco a poco, lo he dicho, el dinero es limitado, y tenemos que... Pues, efectivamente, es un mercado interesante, hay muchos e-commerce que son muy grandes, que tienen mucho volumen, y que además, que valoran bastante nuestra tecnología, que se crea aquí, ¿no? A nosotros, Adofinder, es un mercado que nos está funcionando muy bien, me consta que empiezas como Connective, y que conoces muy bien también, que es partner, que es partner vuestro, están trabajando en ese mercado, le está funcionando muy bien, ¿no? Y por facilidad de idioma, pues, bueno, es un mercado que parece como natural, ¿no? Software, bueno, aquí vendríamos, bueno, vendríamos la idea, ¿no? El concepto de software de proximidad, ¿no? O sea, se hace software, tú, mira, has dicho tú, tres, ¿no? Los e-commerce, DoFinder y Connective, ¿no? Son tres software que están hechos aquí, y que funcionan muy bien, y que la gente además que los utiliza está muy contenta, al final aquí se programa muy bien, y se hacen cosas muy bien, ¿no? Pues, bueno, mira los tres para Sudamérica, e intentar generar más negocio. Bueno, justamente el otro día en una reunión, creo que hablé, esto, no, creo no, estoy hablando con Andreas, ¿no? De Palma de Connective, y me comentaba este tipo de conversación, que creo que habéis tenido, ¿no? Soluciones desarrolladas aquí, que están teniendo éxito, tanto aquí como en la Niva Internacional, y que realmente son muy, muy, realmente muy, muy potentes, y competitivas, y que no tienen nada que envidiar a otras soluciones, hechas con mucho más dinero, con mucho más recursos, en Estados Unidos, o en otros países de Europa. Aquí nos focalizamos más en calidad, en hacer un buen, muy buen producto, y los americanos, que lo saben hacer muy, muy bien, pues se focalizan más bien. Y lo saben vender muy bien también. Saben venderlo muy bien, se focalizan en marketing, ¿no? Y estos, para ello, o sea, son los mejores, y de largo, ¿eh? Y claro, contra esto, pues, que aparte, si no tienes dinero, pues, cuesta mucho más, pero bueno, la gente también se ilumina con el supermarketing de los americanos, ¿no? Muchas veces, oye, mira, te rasca un poco, mira lo que hay detrás, y que te vas a encontrar un pufo, según cómo, ¿no? Sí, pero tenemos que aprender, Es decir, también tenemos que aprender de ellos en ese sentido, ¿no? Que a veces, se desarrollan cosas muy bien hechas y no lo contamos suficiente, ¿no? Y no lo hacemos ver suficiente, nos da un poco como de, no, no sé si vergüenza de tal, ¿no? De, no, no, oye, que son productazos, ¿no? Y que tenemos que venderlo, pues, como son. He leído una cosa esta mañana, Mario, si he dicho, voy a sacarla, me estaba ya olvidando, Genius. Genius. He leído una noticia en e-commerce news que habla de los e-commerce, creo que está esta misma mañana, ¿qué es esto de los e-commerce genius? Los e-commerce genius, ¿lo digo bien o no era? Sí, 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 Hablando de vender, ¿eh? Hablando de vender, vamos de vender, inteligencia artificial suele ir a e-commerce. Sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros hace, bueno, ya meses que estamos con inteligencia artificial, incluso los programadores de la casa utilizan la inteligencia artificial para programar más rápido y mejor. O sea que, es como si tuviera ahora de 13, hemos pasado a 16 o 17, ¿no? Ese es el truco. Ese es el truco, es este. Pero, lo hemos ido desarrollando, perdón, utilizando internamente y hace tiempo que lo tenemos para lanzarlo, integrarlo con los e-commerce y ofrecer esta herramienta dentro de los e-commerce. Y lo lanzamos, bueno, se lanza ya y se puede aplicar para temas de contenido y vamos a ir lanzando actualizaciones sobre el genius, que es, primero va a salir con generación de contenido muy enfocado a SEO y tus productos para que haga un mejor posicionamiento en los e-commerce, porque los e-commerce nos posiciona muy bien. O sea, a nivel de SEO es una plataforma que... Posiciona muy bien. Todos nuestros clientes que han migrado de otras plataformas a los e-commerce suben, o sea, todos, todos suben a nivel de SEO. Hay clientes que han crecido solo con SEO, ¿eh? Tenemos un cliente que empezó facturando 8.000 euros al año hace, yo qué sé cuántos, hace 12 o 13 o 14 años o algo así y está facturando más de 30 millones, ¿vale? Y sin hacer publicidad, solo haciendo SEO. Por lo que ahora hemos aplicado inteligencia artificial sobre los e-commerce para mejorar el contenido, URL, MetaTag, MetaDescription, para mejorar el parte de SEO y además facilitar la generación del contenido. Traducciones con inteligencia artificial con unas herramientas que la verdad es que traducen increíblemente bien, pero muy bien. ¿Eso tiráis de OpenAI con la app o cómo lo montáis? Por curiosidad. Sí, sí, sí. ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. Creo que sí, pero estoy preguntando a Chavi que lo sabe mejor. Pero creo que sí. Pero no siempre a través de OpenAI. Utilizamos alguna otra herramienta, por ejemplo, para las traducciones no es OpenAI, está seguro que no. Es otra herramienta y ahí sí que utilizamos su motor para traducción porque es que traduce súper bien. De hecho, nosotros hace meses que estamos utilizando esta herramienta para uso interno, para hacer traducciones porque no muy bien. y vamos a implantar herramientas para mejorar la calidad de las imágenes, para la optimización, para, bueno, todo. O sea, no solo en contenido, digamos. No solo en contenido, pero les iremos incorporando poco a poco, las probamos, las probamos bien y si funciona, entonces las ponemos a disposición de nuestros clientes a través de este Logic Commerce Genius, que es el nombre que le hemos dado. Muy bien, muy bien. Una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados, normalmente en muchas ocasiones un e-commerce manager, pero ¿cuáles crees que son las tres principales herramientas sin las que un e-commerce manager no podría vivir? Mira, los e-commerce es una. Venga, llevas una de tres. Los e-commerce es una. Hombre, la segunda, tu finder, la tercera, con X. Ah, pues muy bien, pues muy bien. Sí, no, es que además, yo creo que casi todos los proyectos que lanzamos hoy son integradas, bueno, obviamente, Logic Commerce de el motor, ¿no?, de base de todo y después las integraciones con DoFinder y con X. Es que yo creo que es que ahora mismo ya no hay ningún un proyecto que no se levante con estos dos plugins con vosotros. Qué bien, y comento y avanzo, no voy a decir mucho más de lo que voy a decir ahora, que tenemos conversaciones interesantes entre DoFinder y Connective. Veremos cómo terminan. No hablo de temas de adquisición, es decir, de relación, cuidado, cuidado, no, digamos de relación o de mejoras de cosas que podemos hacer pues entre nosotros para mejorar aún más la experiencia de... Sí, porque hay un punto ahí que eso os encontráis al final. Sí, correcto, así es, así es. Muy bien, gracias. Pues muy bien, Marius, yo creo que más o menos hemos comentado todo lo que queríamos comentar. Evidentemente no hemos entrado en mucho detalle de tu experiencia, historias que has vivido en el mundo del e-commerce durante todos estos años, pero creo que hemos entendido el potencial de los e-commerce, también la diferencia entre los e-commerce, las dos compañías, tanto la agencia que ofrece servicios de e-commerce multiplataforma como los e-commerce que es un producto que integra Trilogy, pero que también pueden integrar otras agencias y que además recientemente ha sacado un producto orientado a los e-commerce growth a pequeñas empresas y que además se integra muy, muy bien con soluciones de terceros como pueden ser DoFinder o la empresa de Connective, Mario, no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de cerrar el capítulo. No, la verdad es que yo creo que hemos hecho un repaso bueno de todos los temas, seguro que podríamos profundizar en muchos más, pero bueno, el día, creo que es 5, no sé cuándo se vas a lanzar este podcast, pero... Creo que en unos 10 días. Vale, si aún hay alguien y que me quiere ver presencialmente... Este mes, o sea, este mes, o sea, por lo que... Al 5 de julio estaré en el European China Summit e-commerce summit que se organiza en Madrid y voy a ser uno de los exponentes ahí porque ahora que se ha abierto otra vez China al mercado con el lockdown que tuvieron durante estos casi cuatro años, bueno, no, casi no cuatro, cuatro años, pues bueno, vamos a reactivar el negocio entre España y China para traer empresas chinas para acá y empresas españolas para China. Genial, pues estáis invitados, perdona, ¿puedo repetir la fecha y la ubicación, Marius? Es el 5 de julio y se realiza en un espacio que se llama La Nave, si no recuerdo mal, y es un evento que dura todo el día. Si buscáis por internet lo vais a encontrar, ahora tampoco os quiero yo dar. Bueno, la descripción del podcast, Marius, lo buscaremos y pondremos ahí el enlace para quien quiera asistir. Pues Marius, muchas gracias por tu tiempo y compartir tu valioso conocimiento del sector y maravillas de las dos empresas que gestionas. Gracias a ti y gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo, Marius. Gracias por escuchar Ecommerce Talks, esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo en cada episodio. Si te interesa continuar explorando el mundo del e-commerce, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención, hasta la próxima.